En el continente americano, dos grandes felinos se destacan por ser voraces cazadores, uno de ellos es el jaguar, el felino más grande de América. El otro es el puma. También llamado león de montaña, susuarana y puma. Este es el segundo felino más grande del continente americano, además, tiene una amplia distribución ocurriendo por todo el continente americano. Dependiendo de la región que habiten, los pumas pueden variar en tamaño, los de América del Norte, por ejemplo, pesan hasta 115 kilos, mientras que los de América del Sur pesan de 40 a 100 kilos. A pesar de ser grandes depredadores, en ocasiones pueden convertirse en presas. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. Al igual que los leopardos africanos y asiáticos, a los pumas también les encanta trepar a los árboles, donde pueden observar todo lo que sucede a su alrededor. También les gustan las montañas, no en vano se les llama pumas. Los pumas se alimentan de varias presas, desde capibaras y armadillos hasta guanacos patagónicos. Suelen ser animales que viven solos, sobre todo los machos, raramente se les ve en pareja. Sus principales amenazas son sin duda la destrucción de sus hábitats, los atropellos y otros actos ilícitos provocados por el ser humano. En la naturaleza se ha comprobado científicamente y visualmente que su mayor amenaza es el sucuri verde, pues en Promis Sao, a 415 kilómetros de Sao Paulo, una anaconda de 4 y 20 metros de largo se tragó un puma, el felino pesaba 42 kilos y tenía un collar con un rastreador, por lo que fue encontrado por los monitores. Pero lamentablemente la serpiente, aun después de tragarse al felino, no resistió las heridas de combate y murió y hasta el momento este fue el primer registro de una anaconda verde devorando a un puma. Entonces para el puma es mejor ser inteligente, porque si no ve la muerte acechando frente a él, podría ser devorado. Ese fue el vídeo de hoy. Gracias por verlo, no olvides dejar tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Gracias.